Además de ello, nos vamos a rogarles a todos ustedes por la solemnidad que requiere el caso de cubrirse en nuestra cabeza porque a continuación ellos en forma individual harán su juramento para cumplir con el deber que de hoy el señor alcalde y la corporación les están asignando. A continuación, señoras y señores, juramentación de las nuevas autoridades a cargo del señor alcalde municipal, el señor Mardoqueo Cancayzacach. En este acto solemne, quiero invitarles a que levanten su mano derecha a la altura del hombro, de esta manera. Vamos a juramentar a los alcaldes auxiliares, mayores y ministriles electos para este año 2013. Voy a pedirles que ustedes me respondan a esta juramentación respondiendo un sí juramos. Son dos preguntas que encierran prácticamente el buen desempeño de ustedes durante este año 2013. Señores alcaldes auxiliares, mayores y ministriles electos, ¿juran ustedes por nuestro honor como ciudadanos desempeñar con dignidad, lealtad y patriotismo el cargo para el que han sido electos? Sí, señoras y ministriles electos. ¿Juran ustedes respetar y cumplir las leyes del país, defender la autonomía municipal y ser fieles al código municipal? Sí, señoras y señores. De ser así, Dios, la patria, la historia y su comunidad los agradecerán. De lo contrario, las leyes del país se los demandarán. Así que en esta mañana ustedes ya son la autoridad de su comunidad, de su cantón y espero que Dios los bendiga y el eslogan me da a trabajar sea dicho y con la bendición, con la paz de Dios en cada corazón y en cada pensamiento. Así que fuertes aplausos para nuestros alcaldes auxiliares mayores y ministriles en esta bonita mañana, en esta mañana histórica. Así que ustedes, nuestros queridos amigos, son ya prácticamente ya nuestros alcaldes auxiliares. Muchas gracias y en esta mañana hemos hecho esta juramentación. Espero que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias.